Caminar, hola. Cuéntame, esta maravillosa exposición, ¿cómo se te ha ocurrido? Bueno, es que me fascina lo misterioso del arte de Antonio. Es misterioso, tiene pasión y mucha energía. Y bueno, en mi óptica, para mí la visión y los ojos, porque todos tienen unos ojos y unas miradas bellísimas. Y eso me atrajo muchísimo. Pero más que nada es la fuerza, es fuerza. Lo siento. Yo lo siento. Y es cómica también, ¿sabes? Bueno, tanto de todos nosotros, los latinos, especialmente caribeños, yo me estoy muy conectado con todo. Con lo africano, lo indio, lo español, colonial, la historia. Y, pues, más que nada, ¿sabes? El optimismo de lo que está pasando y lo que va a pasar en Cuba solamente, ¿sabes? Y ya. ¿Y cómo llegaste a la obra de Antonio? Es mi amigo Manny, nuestro amigo Manny, en la casa de Manny, es que vi una de las pinturas y me encantó. Yo dije, pero, ¿y quién es el artista? Y así es. Y por Manny fue que conocí a Antonio. Y veo que tienes esta galería, pero también tienes un shop maravilloso. Sí. De recuerdos, de lentes. De lentes, sí. Están preciosos. Muchas gracias. Muy bien, de todo. ¿Y sí? ¿Hasta cuándo va a estar la exhibición? Hasta enero 15 del año que viene. A la hora. Gracias. Aquí, Cuba Libre. ¿Ya te diste un Cuba Libre? Ya yo estoy tomando Cuba Libre. Encantada. Él es. Feliz Navidad y felicidad. Y próspero año nuevo. El dueño de la galería que ha hecho posible esta maravillosa exposición. Gracias. 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 el ángel viene a la forma de la humanidad el ángel viene a la forma de la humanidad sé que tenía grandes vengas aquí bien, cuidado mamá, cuéntame, ¿qué es lo que te ha encantado más? uy, espérate, déjame no te preocupes cosas pasan, cosas pasan nada pasa, ¿viste? no te preocupes dame tu opinión sobre la obra sobre Antonio ¿cómo te sientes de estar aquí hoy? bueno, me siento lo más bien me encantan las obras de él, tengo varias piezas y me parece que hasta ahora no le han prestado suficiente atención a su talento y yo creo que aquí va a tener éxito la verdad es rico me alegra mucho, muy bella la exposición bueno, seguimos disfrutando gracias de la obra de Antonio Guerrero en exhibición en la ciudad de Hudson, New York C en rojo o C en red la pasión de su obra fantástica en la ciudad de Hudson 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 el